¡Hola! Muy buenos a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy en esta ocasión, Clash Royale. Hoy estamos aquí en mi cuenta grande y lo más probable es que por el título saben lo que voy a hacer en este video. Antes de hacer eso, quiero comentarles dos cositas, ¿verdad? Dos cositas rapidito, algo rapidito. Primero, el video de ayer que subí reaccionando a mi primer video de Clash Royale fue demasiado apoyado. Dije que si eran cracks, le daban like y tiene 13.700 likes ahora mismo. Entonces, si es que son cracks de verdad, ya le dieron like a este video, ¿verdad? Sí. Segundo, el clan todavía no lo he creado porque tengo que sentarme a leer los 6.000 comentarios que han dejado en el video que hice sobre el clan. Este fin de semana lo más probable es que me ponga a leer los comentarios porque es que son 6.000. ¿Saben lo que son? 6.000. 6.000 comentarios. Y nada, esas eran las dos cositas que les quería comentar y ahora a hacer lo que vinimos a hacer. Y sí, como vieron bien el título, a menos que haya puesto gameplay de Clash Royale abril 2017, que no creo, ¿verdad? Porque estamos en una época en la que no se puede poner eso. Hoy voy a comprar la oferta más barata que existe en Clash Royale. Como pueden ver, ahí dice que cuesta 1,08 dólares, pero es mentira, es mentira, porque si le das click, dice que cuesta 0,99 centavos. Vamos, cofre mágico de arena 4. Puede tocar legendaria, ¿quién dijo que no? 320 de oro, 5 duendes con lanza, 5 caballeros, 7 flechas, 14 bárbaros, 15 larris, 12 bolas de fuego, 2 globos. Ok, no está mal, no está mal porque falta uno nada más para poder tener un nivel 5. No está mal porque un cofre mágico de arena 4 debe costar como 400 gemas, no estoy muy seguro de cuánto. Y un dólar viene siendo 80 gemas nada más, así que me da un cofre mágico, 80 gemas y 1000 de oro, así que está bien. Voy a jugar con el mazo de mortero. En mi cuenta grande no es el mazo que uso aquí, pues es el mazo que me funciona más o menos bien, porque subo y bajo de copas como es normal, ¿no? Pero lo bueno sería subir, subir, subir y no bajar nunca, ¿verdad? Todavía sigo en 4000 copas, no he bajado porque me he mantenido ahí como he podido y aquí sigo, ¿sí? Luchando, ¿eh? Luchando porque es complicado. Estamos contra Pepito Melorcas del clan La Cantina. Ok, La Cantina aquí en mi país es un sitio en mi colegio donde venden comida. No sé si La Cantina en otros países será otra cosa, pero aquí venden comida en la famosa cantina de mi colegio. Ya perdimos la partida, Willy, Willy, perdimos la partida, Willy, Willy, ya la perdimos. Ya perdimos la partida con el mazo de Donato, yo no sé cómo es posible mirar eso, papu. Tronco ahí para empatar porque ya voy a perder, flecha ahí porque ya voy a perder. Ahora sí, esa partida nadie la va a ver, bueno, sí la van a ver porque la voy a poner, que tonto soy. Oh, verano, está llegando a la playa, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Esa partida no la voy a poner porque pensé que la iba a perder. Pero al final pude remontar y al chingiling le pude ganar. Mis rimas son sensacionales y me cayó antes de que la cague. Me cayó, sí, me cayó. Ok, estamos contra chingilingui del clan Corea, o sea del clan chingilingui, pero está escrito en un idioma en el que podemos leer. Voy a perder la partida, cracks. Voy a perder la partida, cracks. Voy a perder la partida, cracks. La partida, cracks, la voy a perder. Cracks, cracks, cracks. No, no, no. Como que no es mi día hoy. Hoy no es mi día. Ahora sí, Braven Howe del clan Kero Pokers. A ver, Braven Howe, a ver si te voy a dejar el culo aplastado. Arqueras detrás de ese caballero. Y, ay Dios santo. Mortero aquí. Y unos larris. A ver qué me tiras. Kruk. El mortero le da a la torre, muy bien. Atento que tiene el mago a nivel 10. Flechas aquí. Taz. Y me está dando un poco de miedo esto. Me está dando un poco de miedo. Me estoy cagando en los pantalones. Esto aquí. Maten al mago, maten al mago. Ay Dios mío. Ay Dios santo. Ay Dios. Ay Dios. Ay Dios. Si tiene descarga, lloro. Si tiene descarga, lloro. Voy a llorar. Voy a llorar. No tiene descarga. No tiene descarga. No me la va a tumbar. A no ser. Pero deja de hacer eso. Deja de tirarme cartas así porque sí. Por favor. Congelen. Es que la voy a perder. Chamo. Tengo mala suerte hoy. Hace día que no me pasaba algo así. Le daba a grabar. Y, y, y. Ay Dios. Este tipo está jugando muy raro. La voy a dejar que me la tumbre. Me está tirando las cartas así de frente en la cara. Y no me está gustando. Y por eso es que. Guau. Qué rabia. Qué rabia mortero ahí. Caballero aquí. Vamos. A ver qué haces. Esto aquí. Ah, ¿qué? Que soy tonto. Soy tonto porque el mortero estaba ahí. Me falta práctica con este mazo. Chamo. Chamo. ¿Qué me pasa? ¿Por qué la arquera se fue a la puta? ¿Por qué la posicionas en...? No puedo gritar mucho porque es que estoy aquí en mi cuarto. Estoy debajo de mi casa y no puedo gritar. No puedo decir, me cago en la puta, clamero. No puedo hacer eso. Caballero aquí. Pero porque el peca... Nah, guarda, loco. Nah, guarda, mala suerte. Y el mago va a vivir. No vive, pero me está dando rabia. No quiero jugar más. No quiero jugar más por hoy. No quiero jugar más. No quiero perder más partidas, ¿eh? Remontada épica. Remontada épica. Remontada épica. Remontada épica, cracks. Remontada épica. Atentos, atentos. Tronco ahí porque estoy loco. Tronco ahí porque estoy loco. Esto y esto. Estoy loco de la cabeza. Estoy loco de la cabeza. Flechas ahí. Estoy loco de la cabeza. Vamos. Vamos, ¿eh? ¡Ay, qué puto eres! ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? No, no, no. El mago tiene demasiada vida. Mira cómo juega. Mira cómo juega. Me da rabia cuando juegan así. Me da rabia cuando no me dejan respirar. Mira. ¿Por qué juega así? Es que no. Es que no me puede ganar un tipo que juega así. Mortero aquí. Me va a tirar el pez que voy a pegar un grito, chamo. Chamo, una guaria rabia me está dando este desgraciado. Chamo, qué rabia me está dando. Por favor, mortero, dispara a torre. Mortero, dispara a torre. Mortero, dispara a torre. Mortero, dispara a torre. Mortero. Dispara a torre, tronco y flecha. Vamos, 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 vamos. Vamos. Ahí está, empatamos. Empatamos. Esto aquí. Porque me da algo en el medio. Ok. Empate en el último fucking segundo. Si empate a la partida, va a ser suficiente para mí. Esto aquí. Esto y esto y esto. Y esto y todo. Dale para atrás. Ah. Bien, bien, bien. Con tal empate, yo estaré más que contento. Mortero aquí. Quiero obligar a que gaste algo por otro lado. Claro, yo también voy a gastar algo por otro lado. Ahí está. Es que no puedo atacar porque es que si ataco, muero. Esto aquí. Nada. Voy a intentar empatar esta partida. ya perdí, 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 no he perdido, aún tengo vida, aún tengo 14 segundos, mortero aquí, empato, empato, empato porque quiero, porque quiero empatar, a no ser que tenga una bola de fuego por ahí escondida, no vas a llegar a mi torre, no vas a llegar, no vas a llegar, wow, me estaba dando por vencido y empaté, no gané, pero empaté y no perdí, y bueno, eso fue todo el video, no me fue tan bien, no, no me fue tan bien como en otros videos que gano todas las partidas, ¿verdad? en este pues perdí más que gané, gané una sola, perdí 3 y empaté una y eso, que no me fue tan bien, si te gustó el video le puedes dar like, yo sé que si te gustó porque a ti te gusta verme molesto, verme cuando pierda, a ti te gusta, yo sé que tú eres una mala persona porque te gusta verme sufrir, suscríbete si todavía no te has suscrito, compártelo a tus amigos para que seamos gente nueva poco a poco, como siempre les digo, me pongo muy contento cuando veo que somos gente nueva, cuídense y nos vemos hasta la próxima, adiós Chau! Chau! Chau!